El próximo 19 de octubre por fin se estrena en México la cinta Después de Lucía, dirigida por Michelle Franco. Ganadora en la sección Una Cierta Mirada del reciente Festival de Canes en Francia. En una rueda de prensa donde estuvieron presentes los productores, los protagonistas y el director Michelle Franco, se anunció el estreno de la película. Es muy emocionante que la película hoy salga de manera relevante y con un número de copias importante. Para mí lo especial de este proyecto es que se puede hacer cine, pues me atrevo a decir de calidad o que en los circuitos en festivales como Cannes es apreciado. Los compañeros de la academia la eligieron para representar a México en los Oscar y Goya y que también puede ser de interés para el gran público. Para mí conjugar esas dos cosas es lo ideal como director, como escritor. ¡Ale! ¡Alejandra! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Alejandra! Y la verdad es que sí es un tema muy actual y muy humano el que aborda, todos los temas que aborda, porque no es solo uno. ¿Para qué se fueron a la playa de noche? ¿Por qué no avisaron inmediatamente? ¿Para qué se esperaron hasta ahora? Los temas que toca los toca de una manera muy sutil pero muy profunda y creo que nos deja marcados a todos los que la vemos. Temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Es importante que entendamos que el bullying no tiene discriminación ante los niveles socioeconómicos, niveles sexuales y niveles de edad tampoco. ¿Su hija está recibiendo atención psicológica? Estaba pero ya no. Un bracito ya se le rompió. Su importancia actual de lo que puede reflejar le va a dar esta relevancia a la película. Y al sentirse olvidada lloró. Lagrimitas de hace ríos. ¿Usted sabía que la molestaban? Yo creo que vale la pena hacer una película cuando hay muchos temas que poner sobre la mesa. Y entonces estoy seguro de que además va a ser interesante y entretenido si la película está bien hecha, si los actores están donde deben y como deben. Además obviamente de entretener. Creo que una película aburrida es un crimen. Jamás debe hacerse sin aburrir. Después de Lucía estará en los circuitos comerciales a partir del 19 de octubre. Consulten la cartelera.